Pero ahora sí, ya veíamos ahí las fotos de Daniela, pero tenemos imágenes exclusivas de cómo quedó Daniela con su cambio de look. Vean. Vean nada más. Ahí está todo el procedimiento, algunas imágenes que ya les habíamos presentado. Pero miren, aquí está totalmente en vivo. ¡Daniela! ¡Daniela! ¿Cómo estás? Muy bien. Guapísima. Me gusta, estoy como súper contenta de todo, de todo. O sea, desde el doctor que me operó, cómo fui el procedimiento, el cabello me encantó. Soy otra. ¿Cómo te sientes? Dices que eres otra, pero ¿cómo te sientes con esa transformación total? Pues me siento súper feliz, la verdad. Siento que ya necesitaba un cambio. Me estoy así como adaptando porque también... También todos los cambios son buenos. Por supuesto. Pero sí verme al espejo y ver que ya no tengo mi cabello largo. O sea, tengo que estar acostumbrándolo, pero me encanta, estoy súper feliz. Pero te ves preciosa con ese corte de cabello, con ese color. Y miren, ustedes participen en jueguenamorandonos.com. Y díganos, ¿cómo se ve Daniela? ¿Bien o súper bien? ¿Bien o muy bien? Ustedes opinen. La verdad es que te ves espectacular. Oscar, ¿cómo se ve Daniela? Se ve muy bien. Quedó espectacular. ¿Sí o no? Muy guapa, sí, se ve muy guapa. Muy guapa, hasta se puso medio nervioso, Oscarito. Siéntate. Muchas gracias. Bienvenida. Aplausos para Daniela. Lo importante es que este cambio sea de adentro hacia afuera, ¿no? Porque todo se refleja. Entonces te veo muy contenta, Daniela. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.